Bienvenidos a un nuevo video Hoy pasaría la noche en un cementerio Y para eso no estoy solo, me acompañan mis amigos que son Fatima Hola Antrax Hola amigos David Eddy Hola Isai Hola Amigos son las 6.53 de la tarde Ya se está nublando el día El sol se oculta por allá Vamos a esperar que sea noche Porque esto va para largo Espero esto no pase a mayores Y pase algo paranormal en este lugar Así que vamos Bueno amigos aquí vengo con Eddy Vamos a dar una pequeña vuelta Ya salgo noche la verdad Esto me da demasiado miedo Normal se escucha mucho ruido Aquí Antrax había como que visto algo Mis amigos están allá Me da demasiado miedo caminar por estos rumbos la verdad Acá fue donde Antrax dijo que había visto Alguien que estaba asomando ¿no Eddy? Si Estaba alguien asomándose Aquí en este árbol O sea aquí A la izquierda Había alguien asomándose Dijo que aquí había Aguanta Aguanta Era una bolsa Ah es una bolsa Si me asusté Era una bolsa Era una bolsa Ok Bien Si caminamos más para allá ¿Si? No Si ¿Se escucha que alguien está caminando? Si Se escuchan pasos Si se escuchó ¿Verdad? Si pero ven Tranquilo pero Se escuchó Si si se escucha como que alguien anda por aquí Wey No mames Ahí en las sombras se escuchan como que pasos Es que se escuchó por ahí que así como si hubieran pisado unas hojas Wey No manches se siente bien feo Wey Ah es de la luz Era una bolsa Es una bolsa Es una bolsa Se acerca una moto Se acerca una moto Es una moto Ya está grabando Ok Amigos son las 8 o 6 de la noche La verdad esto ya me empieza a dar miedo Como podrán ver Esto ya se ve muy diferente A como llegamos O sea Yo no sé si ustedes Andrax Puedes aguantar esta noche La verdad es que yo tampoco sé Si puede aguantar Pero lo vamos a intentar Yo creo que si esta vez Yo creo que si aguantamos No como el ex convento Ahorita venimos como que más preparados mentalmente Aunque ya estando aquí en el momento Volteas a ver si te da mucho miedo Amigos no sé ustedes Si aguantarían estar acá Pero nosotros lo vamos a intentar Así que vamos a ver que tal sale esto Sig Bueno amigos Nos estamos alejando de esta zona Porque hay demasiados murciélagos Es mejor que salgamos de aquí Porque creo que nos piensan atacar Hay demasiados en esta zona Mis amigos van aquí adelante Da mucho miedo Estar aquí en medio de la nada Son las 9.20 de la noche Y estamos caminando por un pasillo De día todo era bonito Pero de noche cambien las cosas amigos ¿Qué pedo Chay? Voy Se escucha algo por allá amigos Chay Ven, ven Ven, ven Ven para acá Ven 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 ¡Gracias! Bueno amigos, estamos completamente solos en el cementerio Aquí va a ser la zona donde vamos a armar nuestra casa de campaña Y no sé, tengo muchísimo miedo porque nomás no está cuidando un policía desde allá Y estoy nervioso, estoy muy nervioso ¡Vamos! Bueno amigos, estoy contento porque por fin terminamos la casa de campaña Ya solo falta organizarnos para ver cómo vamos a quedar Y en la noche hay que investigar este lugar ¡Qué contento estoy! ¡Gracias! Bueno amigos, empezamos los recorridos por la noche Estamos en una tumba de una niña, la famosa niña del ángel en mi ciudad de Orizaba Esta tumba tiene más de 100 años Y lo más curioso es que el ángel que tenemos aquí es el que la cuida día y noche La cuida del sol, sus alas protegen que no le lleguen los rayos del sol Y de la lluvia dicen que su ala igual no deja que se moje la cara Es un dato muy curioso la verdad Así que vamos a seguir investigando esto Bueno amigos, me encuentro en la famosa piedra del gigante Como la podrán ver, la localizamos de este lado Tiene un peso total de 60 toneladas Tiene un especial que son unos dibujitos que tiene por aquí Tiene un conejo Un pescado Y tiene... La verdad no lo puedo ver muy bien Y esta fue la piedra del gigante ¿Por qué no te la llevas? ¿Me la robo? Eh, esta te la aguantas, ¿verdad? Esa, sólo, llévatela, llévatela, llévatela Amigos, me empieza a dar un poco de miedo porque la luna se ve demasiada roja ¿Qué opinas de luna? Bueno amigos, ya estamos en la casa de campaña Ya regresamos de dar el primer recorrido La verdad sí me dio algo de miedo Pero creo que vamos a ir más noche Vamos a tener lista la cámara Y si mames fue de este lado Yo escuché por acá Por acá, por acá, por acá No escuché clarísimo ¿Dónde nos fue? No, no, no escuché ahí, güey Lo hubiese escuchado yo acá, güey No, 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 chay No, se escuchó desde esa esquina ¿Qué es nuestra mamá? ¿Dónde está la tapa? Pásame la tapa Amigos, son las 6 de la mañana Estamos en el último recorrido Y estamos en un lugar más pesado El Cristo Negro ¿Dónde? Cómo me marela A él no le importa su vida, a él no le importa morir. Mi primo es guerrero, ya está bien, se escucha por acá va, ahora vamos, ahora vamos. Yo no me la juego. No busquen la que nos detiene... Eso me lo dijo mi amigo Bueno amigos, somos del equipo de Txta Normal y vamos a... Siempre quise decir eso ¿Todavía regresas por allá? Con todo respeto, se me retira Yo creo que regresamos por ese pasillo Aunque está muy oscuro, pero... La única salida, creo No me dejes esto atrás ¡No me dejes esto atrás! ¡Ay, cabrón! Ahorita nos acomodamos acá ¡A mí tú! ¡Pierda! ¡Tú pasas de perro, yo te voy a morir! ¡Pierda! ¿Qué? Escucha acá, hermano Que viene la tránsula Es que estoy nervioso, hermano Es como si alguien estuviera escondiendo, hermano Es como que vamos un momento, hermano ¿Ah? No, hermano Igual es pisada A ver si ya está amaneciendo Ya se ve un poco claro Amigos, por fin amaneció Eddy, ¿cómo te la pasaste? Es un poco mal Porque duermes muy feo ¿Antrax? Fatima, ¿cómo te la pasaron? Dormes horrible, wey Ya sé que es loco Muy bien ¿Y tú? Sí Pero... Fue una noche larga, pero... Me cuesta dormir Amigos, reto cumplido Me he quedado en el cementerio esta noche Ya saben que me apoyan con un bonito de like Compartiendo el video Porque en algún momento les gustó más Así que si quieren más aventuras, por favor Díganlo Así que gracias a todos ¡Suscríbete!